El amor no murió Ya pasaron muchos años Y aquí estamos como dos novios Tengo un año y me enteran recuerdos De los días cuando estamos juntos Son bonitos, llenos de amor Mi vida, mi mundo, mi cielo Eres todo lo que había soñado Te amo, desde que te conocí Wow Tú eres mi vida entera Lo que más quiero, mi pedacito Tú eres mi vida entera Lo que yo quiero, mi otro poquito Tú eres mi vida entera, lo que más quiero, mi pedacito Tú eres mi vida entera, lo que yo quiero, mi otro copito Quiero que tú sepas que mi vida es al lado tuyo Que me siento tan tranquilo cuando estoy contigo Y lo único que quiero es que tú a mí me hagas feliz Quiero que tú sepas que mi vida es al lado tuyo Que me siento tan tranquila cuando estoy contigo Y lo único que quiero es que tú a mí me hagas feliz Y vivimos felices El amor, el amor no murió Ya pasaron muchos años Y aquí estamos como dos novios Tengo en mi mente recuerdos De esos días cuando estamos juntos Son bonitos y llenos de amor Mi vida, mi mundo, mi cielo Eres todo lo que había soñado Te amo desde que te conocí Tú eres mi vida entera, lo que más quiero, mi pedacito Tú eres mi vida entera, lo que yo quiero, mi otro copito Tú eres mi vida entera, lo que más quiero, mi otro copito Quiero que tú sepas que mi vida es al lado tuyo Que me siento tan tranquilo cuando estoy contigo Y lo único que quiero es que tú a mí me hagas feliz Quiero que tú sepas que mi vida es al lado tuyo Que me siento tan tranquila cuando estoy contigo Y lo único que quiero es que tú a mí me hagas feliz Tengo mi vida entera, el corazón enamorado Mi vida entera, el corazón emocionado Mi vida entera, para ti, ay para ti Tengo mi vida entera, el corazón enamorado Mi vida entera, el corazón emocionado Mi vida entera, para ti, ay para ti